hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes tres sujetos se vistieron de payasos para secuestrar a una niña en el estado de méxico los sujetos tomaron a la menor y la arrancaron de los brazos de su madre para luego subirla a una motocicleta y huir del lugar tres hombres disfrazados de payasos intentaron secuestrar a una menor de siete años de edad en la colonia las palmas estado de méxico la arrancaron de los brazos de su madre para luego subirla a una motocicleta color azul y blanco con placa de circulación 8b 8 lk la madre pidió auxilio a los vecinos que se encontraban en lugar del incidente quienes de inmediato lo reportaron a las autoridades los elementos policíacos logrando detener a los criminales a pocos metros del lugar del crimen pues salieron rumbo a avenida patritán tras su captura fueron trasladados al ministerio público donde se le abrió una carpeta de investigación y esperan se defina su situación jurídica fueron identificados como ángel iván de 24 años ulice leonardo de 25 años y gerardo arturo de 35 años las primeras versiones se le encontró en posición de un teléfono celular en el que encontraron un mensaje donde referían que llevaban el paquete en mano estamos hablando de la niña esto suele suceder mucho en este caso gracias a dios las autoridades hicieron algo hoy ya como habíamos visto anteriores veces siempre todo queda como desaparecidas y no saber nada bueno amigos de noticias yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo